Ahora vengo yo, ahora vengo yo Y vengo bien preparado, con el saoco a mi lado Porque yo tengo sabor, esta es mi oportunidad No la voy a despreciar, la tengo que aprovechar Le daré valor, seguiré de frente Saoco caliente caballero, oye mi rumbo Saoco caliente caballero, oye mi rumbo Recuerda, estás escuchando VIP Estéreo Punto Com Saoco caliente caballero, oye mi timbal Le daré valor, le pondré un punto de sabor Oye mi timbal Es que la gente, lo quiere así mamá Oye mi timbal Para que baile, para que goce tú como yo Oye mi timbal Es que ahora vengo yo y vengo arrollando Oye mi timbal Traigo la rumba buena, que estás gozando Oye mi timbal 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 Ya se votó Oye mi timbal Pongo, 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 pongo y lo pongo yo Oye mi timbal Oye mi timbal Ahora como vengo pongo yo Oye mi timbal Si traigo la rumba buena, te omeleco Oye mi timbal Timba ya sonó, timba ya sonó, timba ya sonó Oye mi timbal 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 Para que baile